Hola como están, espero que se encuentren muy bien, yo soy Lorena, hoy quiero hablarles de una cinta sobre amor y desamor el cual inicia en Hong Kong pero se traslada hasta Argentina y esta se titula Happy Together Si, la película que elegí para hoy se caracteriza por estos dos sentimientos, el amor y el desamor la complejidad de cada uno y el poder que tienen tanto para construir como para destruir una relación la pareja que conocemos aquí vive de manera muy intensa la pasión, locura, dolor o tristeza que pueden encontrarse casi a la par de la felicidad y la prosperidad vemos como constantemente estas emociones tienden a confundirse hasta que se vuelve muy difícil identificar cual es cual y somos testigos además del tormento, pesar y angustia que sienten sus protagonistas y como es este camino para que ellos reconozcan que este ideal del felices para siempre sea más bien una aspiración utópica la película está a cargo de Wong Kar-wai, un director hong kong es muy admirado y reconocido por la manera nostálgica y sensitiva que tiene para contar sus historias entre sus trabajos se encuentran Chunkin Express, Falling Angels, In the Mood for Love 2046 entre otras historias igualmente increíbles en este caso Happy Together llega al mundo en 1997 y desde ese momento ha cautivado a los espectadores gracias a las intensas emociones que les da a sus protagonistas los cuales están interpretados por dos grandes actores el primero de ellos es Tony Wong que ha colaborado con este director en cintas como In the Mood for Love o 2046 también podemos verlo con el director Ang Lee en la película Lost Caution asimismo aparece el ya fallecido actor Leslie Chung de las cintas Days of Being Wild o Farewell My Concubine ambos protagonizarán a esta complicada pareja y conozcamos ahora de qué va su historia Happy Together gira en torno a la relación de la Yufa y Ho Pong Win, dos hombres que deciden viajar al otro lado del mundo para ver las cataratas de Liguazo en Argentina, lugar en el que esperan además recuperar la pasión y confianza en su relación ya que ésta se ha caracterizado por las rupturas constantes sin embargo sus planes se destruyen tan solo llegar a este país latino pues luego de una discusión Pong Win toma la decisión de separarse de Yufa e iniciar un camino diferente sin dinero para regresar a Hong Kong ni haber podido ver las cataratas Yufa termina por rentar un viejo departamento y aceptar trabajos que lo ayuden a juntar dinero para volver a su hogar tras varios meses incluso años sin saber nada uno del otro sus vidas vuelven a juntarse cuando una noche Pong Win acude al bar donde trabaja Yufa luego de varios altercados y un accidente que deja mal herido a Pong Win ambos decidirán pasar un tiempo juntos días que se traducirán en una explosión de emociones que los conducirán a experiencias donde el amor se verá superado por el dolor y las diferencias serán cada vez más asfixiantes Mientras leía un poco sobre la película me di cuenta que algunos la denominaban como un poema sobre el amor y el desamor y no podría estar más de acuerdo con esta bella comparación porque siento que Happy Together nos adentra más a un mundo de emociones y sensaciones que de palabras o acciones es a través de los gestos, miradas, movimientos o suspiros que uno llega a entender de mejor manera toda esta problemática por la que pasan los protagonistas cómo se sienten o cuánto es lo que sufren y es por esto que hay que prestar mayor atención a toda esta comunicación corporal para entenderlo de mejor manera porque aquí parece que los discursos están sobrevalorados ya que en ellos no se incluyen del todo la verdad ni la sinceridad los gritos, desplantes, reproches o mentiras se ven casi a cada momento y resulta bastante difícil identificar todo este amor que se dice entender y es por esto que se nos invita a leer entre líneas para poder ver desde otro punto de vista toda esta historia de amor y dolor los protagonistas nos llevarán poco a poco y de manera muy intensa por una espiral de emociones que van desde la pasión desenfrenada hasta la soledad y desesperación agobiante la cual veremos desarrollarse poco a poco hasta que llega al límite y deberán tomar una decisión que determinará su futuro aunque ambos personajes son importantes la historia decide enfocarse más detalladamente en el caso de Yufai quien nos relata su vida como si fuera un recuerdo algo así como un diario a través de sus diálogos internos y respuestas a ciertas actividades logramos conocer no solo las características de su relación de pareja sino que a su vez se nos revela quién es él identificamos su verdadera personalidad la cual queda sorpresivamente claro que difiere mucho con la de Poe e incluso hace que uno se pregunte el por qué o cómo es que nació esa relación esto sin embargo no se demostrará ni hace falta pues el objetivo es más bien reconocer los frutos buenos así como malos aceptarlos tal cual son y obtener la fuerza para enfrentarlos situación que bien se puede experimentar en la vida fuera de la pantalla me gusta mucho la construcción de los personajes por un lado tenemos aquel que es más paciente, taciturno, comprometido y fiel mientras que el otro es del tipo liberal, extrovertido, abusivo y conflictivo a partir de esto veremos cómo se construye su relación y ya podrán sospechar que estará rodeada de bastantes momentos explosivos y vaya que los habrá se evitan los clichés y se da paso a una historia sobre lo difícil del amor sus arrebatos, los momentos amargos la necesidad de comprensión y tolerancia así como la soledad que puede experimentarse por algunos momentos ambos personajes navegan por estas emociones y cada uno de acuerdo a su carácter y experiencias nos demostrará cómo lidiar con esta situación y podremos identificarnos o no con algunos de ellos hay además una escena muy significativa y que a mí me gustó mucho porque siento que además es un momento clave y de iluminación para los personajes y que se repite en otras cintas del director y es que en este caso a Jufay se le pide que diga, revele un secreto que será grabado en una grabadora y él intenta pronunciar estas palabras pero al final solamente queda registrado un susurro el cual será el testimonio de toda esta historia de dolor y pasión y si ya han visto otras cintas de este director ya sabrán que esta escena o este momento de revelar secretos que serán guardados por las eternidades pues se repite constantemente así que también podrán encontrarlo aquí en esta película el realismo con el que se desenvuelve la relación es otro aspecto que me llamó la atención se nos cuenta aquí el caso de una pareja que tiene una convivencia caracterizada por el conflicto son personas que sobreviven de recuerdos que aspiran regresar a la época buena que alguna vez tuvieron si es que realmente existió una son personas codependientes que llegan al extremo de convertirse en alguien tóxico para el otro incluso para ellos mismos pues todas sus dificultades y tristezas persisten porque no saben cómo detenerlas o les falta determinación para hacerlo todas estas características acechan de cerca a los personajes los hiere y aísla pero también les da una oportunidad para conocerse mejor y ya verán en qué resultará esto y bueno como saben las historias románticas me gustan más cuando se cuentan de forma realista sin aminorar problemas ni poner soluciones sencillas esta cinta es así plagada de dificultades que deberán arreglarse con esfuerzo y aún con ello quizá no resulte ser la respuesta que se quiere y en general es una película que me gustó mucho porque todos podemos sentirnos identificados con su historia seamos solteros o tengamos alguna relación porque no solamente se centra en estos conflictos de pareja sino que también incluye otros temas relacionados al crecimiento personal a la superación, a la perseverancia, a la búsqueda del perdón de un hogar y la necesidad de encontrar un camino propio acompañamos a los personajes por este camino tan tumultuoso y tan ruidoso hasta que llegan a un momento de autodescubrimiento y de reflexión que nos ayuda mucho es también una película muy emotiva con imágenes conmovedoras que son acompañadas por música que realza cada momento por ejemplo podemos escuchar la canción Cucurru Paloma del compositor mexicano Tomás Méndez pero cantada aquí con la voz del músico brasileño Caetano Veloso también se incluye la canción Happy Together del grupo Turtles pero aquí se escucha con la voz del cantante Danny Chung entre otras canciones muy emocionantes algo característico e interesante de esta película así como otras cintas del director es que la música también nos dice mucho pero aquí casi es de manera literal porque si prestamos atención a la letra vemos que es una premisa o un presagio de lo que vendrá a continuación y en este caso no es la excepción porque nos da esta bienvenida a esta historia caótica de donde los personajes pues guardan mucho dentro y es a través también de esta música que podrían comunicarse con nosotros y ya por último quiero destacar otra cosa que me pareció llamativo y es que si recuerdan en este caso los protagonistas son extranjeros entonces no conocen del todo el idioma ni la cultura pero aún así tienen que adaptarse y sobrevivir lo mejor que pueden a toda la situación que los rodea y esta adaptación me gustó mucho porque nos invita a hacerlo también nosotros a ponerlo en práctica a no dejarnos superar por la situación sino que tomar las riendas de ello y avanzar junto con ella y bueno cada una de estas piezas de las cuales ya les he hablado unidas de esta manera hace que la película sea una experiencia memorable que todos deberían ver y con esto termino la recomendación de esta semana espero que les haya gustado mucho el video ojalá puedan ver la película si tienen algún problema para encontrarla me pueden dejar la pregunta abajo y yo les comparto la dirección donde pueden verla si les gustó el video denle like y suscribirse al canal me pueden seguir por mis redes sociales ya sea del canal o mi red personal que se las dejaré escritas también aquí abajo y pues nada me despido de ustedes cuídense mucho gracias por su visita y nos vemos la próxima semana Feliz Música 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 Música